esta mañana porque no te pones de pie y quiero que haga un poco de ejercicio conmigo levante sus manos y repita esto conmigo yo me alegré con los que decían a la casa de jehová iremos amén así que alegrémonos esta mañana porque el señor está aquí amén de la misma manera vamos a abrir nuestras biblias abra las sagradas escrituras en isaías capítulo 55 verso 8 al 9 quiero que abra esa escritura isaías 55 verso 8 al 9 y daremos lectura a la palabra del señor lo tenemos hermanos bien la palabra del señor dice de esta manera isaías capítulo 55 los versos 8 y 9 entonces dice la palabra del señor así porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el señor como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos una vez más esos dos versículos porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el señor como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos padre que estás en los cielos te damos gracias en esta preciosa hora por darnos este privilegio de estar en tu casa señor para poder aprender de tu bendita palabra y ayúdanos para que cada día mejoremos te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús nuestro señor y salvador amén puede sentarse en esta preciosa tarde mañana o mañana tarde ya o mañana todavía es una bendición para poder compartir esta enseñanza y quiero compartir esta palabra una enseñanza sobre el tema dios mira tu corazón amén ese es el tema de esta mañana dios mira tu corazón de manera que hoy en día nosotros hermanos debemos de entender que dios mira tu corazón y no mira tanto lo que es el aspecto físico hay un dicho que dice caras vemos pero corazones no sabemos no soy muy bueno para estos dichos pero creo que si así va ese dicho a caras vemos pero corazones no sabemos en realidad como personas hoy en día nosotros no podemos ver realmente lo que hay en el interior de una persona aparentemente como que todo va bien como que todo está bien con con todos vemos a una persona como que estuviera sana vemos a una persona como que todo este estuviera bien bien con él o con ella pero más sin embargo no podemos entrar que hay en su corazón que hay en su mente que hay realmente en su interior pero quiero decirles que esta mañana la palabra del señor también nos dice en primer libro de samuel capítulo 16 y su verso 7 escuche lo que dice primer libro de samuel capítulo 16 y su verso 7 y dice así y jehová respondió a samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo desecho yo lo desecho porque jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero jehová mira el corazón amén dios mira dice el corazón jehová mira el corazón entonces el escenario aquí era que samuel estaba viendo prácticamente lo que era el físico de aquellos hombres todos sabemos acerca de esta historia cuando la biblia nos enseña de que cuando saúl le falló a dios amén cuando saúl que era el rey de israel le falló a dios entonces hubo un dolor en el corazón de del profeta samuel de manera que samuel lloró y lloró hermanos a él le dolió a que el rey de israel le falló a dios recordemos que cuando saúl le falló a dios dice que estaban en guerra y el profeta samuel tenía que subir tenía que llegar a donde estaba el ejército de israel para ofrecer sacrificio entonces saúl se desesperó de manera que cuando él veía que no llegaba el profeta samuel para ofrecer el sacrificio a dios antes de la guerra entonces se desesperó porque estoy seguro o me imagino que el enemigo cada vez se acercaba al ejército de israel y posiblemente esto es lo que este hizo a que a que saúl tomara esa actitud o es entrara en esa desesperación de tomar el puesto el lugar que le pertenecía a samuel vino él el rey saúl vino y ofreció sacrificio y es ahí cuando le falló a dios es ahí cuando saúl le falló a dios porque esa tarea no le correspondía a él esa tarea le correspondía al profeta samuel al levita o al sacerdote más que todo al que pertenecía a la línea levítica que era samuel a él le tocaba esa esa tarea pero más sin embargo saúl se tomó la molestia y lo hizo y es ahí donde le falló a dios desobedeció la palabra de dios de manera que cuando le falla entonces le fue este dios lo rechazó en cualquier momento su reinado iba a terminar pero dios ya había puesto sus ojos en alguien más para ocupar el lugar de saúl que importante es hermanos este escuchar la voz de dios que importante es hermanos nosotros seguir los pasos que el señor nos ha marcado a nosotros para que nosotros no perdamos el rumbo para que nosotros hermanos podamos estar calificados siempre delante de dios porque entonces hermanos si nosotros desobedecemos a dios dios ya ha preparado a alguien ya está alguien listo a ocupar nuestro lugar si nosotros le fallamos a dios y esto es lo que ocurrió con saúl porque dios hermanos vio que había un muchacho ahí en la montaña era pastor de ovejas y hablamos de david david era pastor de ovejas y allá en las montañas comenzaba a tocar su arpa amén comenzaba a tocar su arpa él ahí con olor a ovejas ahí hermanos él él tenía su arpa y se sentaba en las montañas y comenzaba a ejecutar a tocar aquellas cuerdas de aquella arpa que él llevaba con él en las montañas y ahí es donde él escribió todas las canciones que se encuentran en el libro de los salmos bueno no todos pero la mayor parte de los salmos los escribió david imagínense cuando david estaba allá en las montañas y comenzó a escribir el salmo 23 comenzó a tocar su arpa y jehová es mi pastor y nada me faltará yo no sé cuál era la el ritmo de la del de ese cántico hermanos de esa canción cuando él cantó hermanos allá en la montaña cuando escribió el salmo 23 y entonces hermanos de manera que dios envió a samuel a ungir al nuevo rey pero cuando llega a la casa de isaí dice que salió el primer hijo y vio que era grande alto musculoso bien un hombre bien fuerte dijo este es el rey de manera que dios le dijo no veas el aspecto físico ese no es el rey que es lo que pasa hermanos en primer lugar dios no ve lo que nosotros vemos amén dios no ve lo que nosotros vemos eso es número uno porque dios hermanos este es dios y él lo ve todo nosotros solamente alcanzamos a ver lo que nos permiten estos ojos físicos a ver aquí podemos notar que usted puede ver todo lo que está dentro de este edificio pero lo que está detrás de cada pared o de este este cielo ya no podemos ver nuestros ojos ya no traspasan esas esas paredes nuestros ojos físicos ya no traspasan hermanos este cielo falso no sé si hay sol ahorita o hay hay o está nublado ya no podemos ver lo único que podemos ver es todo lo que está aquí puedo ver que hay unas pantallas por acá yo los puedo ver a ustedes y hasta ahí nada más pero más sin embargo dios ve más allá de lo que nosotros no vemos dios escudriña los corazones la palabra del señor en hebreos dice que toda palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos dice ahí en hebreos capítulo 4 verso 12 toda palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra dice hasta partir el alma y el espíritu y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón yo lo estoy viendo usted me está viendo a mí pero más sin embargo hasta ahí usted me está viendo de qué colores mi camisa mi corbata los zapatos hermanos y yo lo puedo ver a usted también como está bien peinadito bien guapos y todo lo demás amén pero más sin embargo no puedo no puedo entrar a ver lo que hay en su corazón no puedo saber que hay en su mente no no puedo no puedo ver realmente que en qué están tus pensamientos en este mismo instante pero más sin embargo dios hermanos ve lo que nosotros no alcanzamos a ver lo que no alcanzamos a mirar o ver dios si lo alcanza por qué razón porque sigue diciendo el ahí en uno de los versículos de 4 12 de hebreos porque dice todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta dice la palabra él conoce todo de nosotros él conoce todo de ti yo no conozco como te decía cuáles han sido o dónde has estado caminando en estos días pero más sin embargo dios ve todo de nosotros estamos acostumbrados a ver lo que está delante de nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos por lo que escuchamos por lo que nosotros vemos nosotros nos dejamos nos dejamos llevar por todo lo que está delante de nosotros por todo lo que vemos amén pero entonces lo que es visible hasta bueno todo lo que está delante de nosotros todo lo que nosotros podemos ver es todo lo que podemos ver pero dios va más allá todavía hoy en día hermanos dios nos está pidiendo nuestro corazón hoy en día necesitamos servirle al señor de corazón yo creo que necesitamos aprender a entregarle al señor el corazón no tanto hermanos a algunas otras cosas más lo que el señor está pidiendo de nosotros es el corazón ahora bien si el señor nos está pidiendo el corazón entonces él puede ver lo que hay en tu corazón cuando fui a la montaña la semana pasada llevaba peticiones por toda la iglesia y cuando estaba en la montaña estaba orando y estaba clamando dios se manifestó de una manera sobrenatural de una manera poderosa en la montaña y dios me habló de una manera poderosa en la montaña y dios ponía rostros de hermanos aquí de los que estamos acá dios ponía el rostro de cada uno de muchos de los hermanos que estamos aquí delante de mí y comencé a pedir por cada uno de los hermanos que dios ponía en mi mente ¿por qué razón? porque yo no lo conozco a usted pero más sin embargo dios conoce tus necesidades dios conoce tu corazón yo podría ver como que todo está bien con usted pero dios conoce tu corazón de manera que comencé a clamar por muchos de ustedes aunque clamé por toda la iglesia en general pero especialmente dios me mostró el rostro de muchos hermanos por quienes estuve orando y entonces creo hermanos de que cuando nosotros cuando nosotros creemos en dios dios comenzará a obrar en nuestros corazones la palabra del señor nos dice entonces porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el señor como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos entonces dios ve lo que lo que a él le agrada y dios quiere ver un corazón limpio delante de sus ojos un limpio o un corazón limpio delante de él porque que dice la palabra del señor ahí en salmos 51 17 los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado dice en primer lugar al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odios un corazón contrito y humillado no lo desprecia el señor de manera que necesitamos decirle al señor que obre en nuestros corazones porque dios ve tu corazón entonces cuando él ve tu corazón él no rechaza tu corazón él no dice este corazón está muy sucio no quiero entrar ahí no el señor cuando ve un corazón que está enfermo él dice yo quiero entrar en este corazón un corazón enfermo solamente lo puede sanar el señor pero la clave está que si nosotros estamos dispuestos a que él entre en ese corazón será que estamos dispuestos para que él entre y obre en ese corazón un corazón enfermo es aquel corazón donde hay cosas donde hay un solo desorden y dios quiere entrar en ese corazón para poner orden en ese corazón solamente dios puede ordenar esos sentimientos solamente dios puede ordenar todo lo que está desordenado en ese corazón hay sentimientos desordenados hay emociones desordenados en ese corazón y dios quiere entrar ahí para poner orden para que ese corazón hermanos sea templo y morada del espíritu santo el espíritu santo quiere entrar en tu corazón el espíritu santo quiere morar en ti pero es importante que nosotros le entreguemos ese corazón para que entonces dios pueda obrar en ese corazón dios ve hermanos el corazón no tanto tu aspecto físico no es tu ropa no importa si tu ropa es de marca o no es de marca eso eso es son cosas secundarias eso no lo ve tanto el señor porque la ropa no es lo que lo que habla por ti el corazón el corazón es lo que el señor ve el corazón es lo que el señor anhela de ti no importa de dónde vengas cuál es de dónde vengas cuál es tu color tu estatura lo que sea eso no importa eso no le importa al señor lo que importa es tu corazón cómo está tu corazón hoy el señor está anhelando entrar en esos corazones de todo de todos aquellos que necesitan de él cuando estábamos en la montaña la semana pasada hicimos una fogata donde estuvimos calentando nuestra comida y todo entonces hicimos una fogata y encontramos una piedra y esa piedra estaba ahí en el fuego pero como usamos este jueves viernes hay una fogata donde calentábamos la comida y de repente esa piedra se hizo en pedazos se quebró se quebró esa piedra y entonces el profeta el que estaba con nosotros dijo así es el corazón del hombre Dios ve el corazón del hombre pero mientras no deja que el fuego del Espíritu Santo entre ahí ese corazón no se va a quebrar y yo me traje dos pedacitos de piedra nada más de recuerdo entonces cuando nosotros no dejamos que el fuego del Espíritu Santo entre en ese corazón ese corazón seguirá siendo un corazón de piedra entonces es necesario que nosotros dejemos que el fuego del Espíritu Santo entre en nuestros corazones para que nuestros corazones hermanos se ablande y pueda tener cabida el Espíritu Santo ahí hoy en día hermanos vamos a ver algunas cosas que vienen a endurecer el corazón de las personas algunas cosas que vienen a enfriar el corazón de una persona cuando algo hermanos está en el fuego siempre estará blandito por ejemplo hermanos el oro se ablanda por el fuego pero cuando se deja o se saca eso del fuego entonces comienza a ponerse duro se comienza a poner sólido el oro ¿por qué? porque comienza a enfriarse por eso es necesario que tu corazón en tu corazón o en nuestros corazones hermanos permanezca el fuego del Espíritu Santo que no descuidemos el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones porque Dios mira tu corazón Dios mira tu corazón y Él quiere que ese corazón se mantenga puro delante de Él se mantenga limpio delante de Él pero para eso es necesario que el fuego del Espíritu Santo permanezca ahí ardiendo es necesario que el fuego del Espíritu Santo esté ahí para que ese corazón hermanos permanezca un corazón de carne hermanos donde Dios pueda habitar pero algunas cosas que hacen a que ese corazón se convierta en un corazón de piedra donde donde se rechaza a Dios es cuando la persona comienza a enfocar su vista en lo que no es en lo que no es de Dios muchas veces se desvían su vista hacia las cosas materiales confía más en las cosas materiales y se olvida de Dios amén busca más las cosas materiales en vez de buscar de Dios esta mañana hablaba con algunos con los líderes la importancia de buscar a Dios en todo tiempo yo no sé qué tanto tiempo buscaste a Dios esta semana y eso es alimentar tu corazón cómo está el nivel de tu corazón está está sano o es que está ya medio no sé seco ahí yo creo que es necesario que nosotros le demos de alimentar a ese corazón porque Dios mira tu corazón y Él anhela tu corazón Él quiere entrar en tu corazón pero es necesario que nosotros nos esforcemos dice en Jeremías capítulo 17 verso 10 yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras dice yo Jehová dice que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces cuál es la obra que estás haciendo hoy amén es necesario que nosotros le digamos al Señor Señor te amo con todo mi corazón cuando el rey Saúl le falló a Dios entonces Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey el problema es que el problema es que el gran profeta llamado Samuel se equivocó pensó que era que era el primer hijo de Isaí un hombrote ahí salió fuerte alto rubio y le dijo el Señor ese no es no mires su aspecto físico yo no miro el aspecto físico yo veo el corazón dijo el Señor entonces cuando el Señor comienza a ver tu corazón es porque Él te está llamando para que tú le sirvas cuántos están dispuestos a servirle al Señor amén servirle en todo tiempo no solamente por un momento al Señor no se le sirve por emociones porque Dios no se mueve por emociones es mejor decirle al Señor Señor ponga pasión en mi corazón amén porque la pasión en el corazón hará a que tú le sirvas a Él en las buenas y en las malas en tiempos de gozo y en tiempos de tristeza en tiempos en tiempos de abundancia en tiempos de escasez le servirás a Él porque Él pondrá pasión en ti tendrás pasión por Él y no serás movido por lo que está delante de ti sino por lo que hay en tu corazón pero cuando una persona solamente se emociona cualquier cosita se apaga y se termina pero Dios en este en este en este caso Dios está viendo el corazón Dios mira tu corazón yo no puedo escudriñar lo que hay en tu corazón pero Dios si conoce Dios si sabe yo lo puedo engañar a usted usted me puede engañar a mí nos podemos engañar los unos a los otros pero al que no podemos engañar es al Señor a Él si no lo podemos engañar porque Él conoce tu corazón Él ve todo lo que hay en tu corazón si Él es nuestro creador Él conoce todo de nosotros Él conoce de ti cada cada cosa que hay en tu corazón Dios está ahí viéndote entonces esta mañana estaremos listos para servirle a Él en todo tiempo estaremos listos hermanos esta mañana para servirle a Él en todo tiempo muchos dicen es que yo no puedo es decir a los hermanos esta mañana en una ocasión una persona se metió tanto en ayuno y oración que cuando aquel hombre hablaba la gloria de Dios caía ¿por qué razón? porque Dios vio su corazón y no tanto como fluía en su léxico no tanto como que tantos estudios sacó en la universidad no estoy en contra de eso yo amo el estudio pero lo que el Señor ve es el corazón tu relación con Él quieres que Dios te escuche quieres que Dios te use entonces comienza a entregarle tu corazón comienza por ahí entregarle todo lo que hay en tu corazón por eso Él dice dame hijo mío tu corazón y eso está en proverbios vamos a ver ¿dónde está? amén en proverbios aleluya pero eso es lo que dice la palabra del Señor dame hijo mío tu corazón y tus ojos miren por mis caminos dice el Señor en su palabra ¿cómo quieres agradarle al Señor? al Señor no le vamos a agradar cantando unos cánticos a la perfección al Señor no le vamos a agradar estando en la iglesia todos los servicios aunque debemos de venir a los servicios en todo tiempo nosotros vamos a agradar al Señor cuando en nosotros haya un corazón limpio donde Él pueda habitar donde Él pueda estar ¿cuántos están listos para para que el Señor viva en sus corazones? ¿todos estamos listos? el que está listo se pone de pie por favor un corazón limpio no lo desprecia al Señor un corazón contrito no lo desprecia al Señor de manera que es tiempo que saquemos todo aquello que ha que ha manchado ese corazón enojos maladicencias que más odios resentimientos saquemos saquemos todo eso de ese corazón ese corazón no fue creado para sostener todas esas cosas ese corazón no lo creó Dios para para ser un recipiente de suciedad Él hizo ese corazón para que su Espíritu Santo habite ahí por eso esta mañana antes de participar de la mesa del Señor antes de participar de la Santa Cena es necesario es necesario que le digamos al Señor que nos limpie porque Él ve tu corazón y hay una palabra del Señor antes de participar de la Santa Cena escuche lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 11 el verso 28 por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí no discerniendo el cuerpo del Señor por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen que si nos examinásemos a nosotros mismos cierto no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os juntáis a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa porque no os juntéis para juicio las demás cosas ordenaré cuando llegare entonces antes de participar de la mesa del Señor que hay en tu corazón esto es un simple pan sin levadura alguien puede decir eso una simple copa de vino que es el jugo de la uva o de la vid pero es tan importante que nosotros escudriñemos nuestro corazón que hay en tu corazón si alguien le ha faltado a su hermano es necesario que le pida perdón si alguien ha cometido pecado es necesario que pida perdón a Dios el apóstol Juan dice amados si alguno de ustedes ha cometido pecado abogado tenemos tenemos para con Dios a Jesús nuestro Señor y Él nos perdonará a nosotros y nos limpiará de todo pecado por eso es importante que nosotros nos provemos que hay en mi corazón hoy soy digno de participar de la mesa del Señor soy digno de participar de la santa cena hoy y lo peor es cuando alguien dice no pues he cometido pecado así que hoy no voy a participar no quiero participar yo creo que ese es el peor error de una persona porque sabiendo que no está bien antes de participar y no participa entonces es como que se está metiendo más a enlodarse en el pecado porque está menospreciando la santa cena entonces cuál es la solución es decirle padre te he fallado he pecado contra ti en estos días señor te he ofendido he pecado contra ti perdóname límpiame y purifícame por eso dice ahí que por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y coma así del pan primero pruébase pida perdón y de esa manera todos podamos comer de la santa cena hoy ahí donde estás inclina tu rostro inclina tu rostro y pídele perdón al señor si reconoces que le has fallado porque igual dios mira tu corazón padre en esta preciosa tarde te pedimos perdón por todo lo malo que hemos cometido delante de ti perdónanos padre perdónanos y límpianos de todo pecado perdónanos señor perdónanos pídele perdón al señor en esta mañana yo no sé en qué cosas le fallaste al señor pero él es bueno él es amoroso y él es misericordioso para perdonarnos perdónanos señor perdónanos perdónanos padre límpianos y purificanos de nuestra maldad purificanos de todo pecado límpianos de todo pecado y esta mañana señor aquí estamos delante de ti aquí está este pueblo delante de ti señor purifica señor a este pueblo limpia señor a este pueblo no tomes en cuenta nuestros pecados señor porque tú diste tu vida en la cruz del calvario por nosotros tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del calvario por nosotros y por lo tanto señor en esta preciosa hora te pedimos perdón señor perdónanos padre perdónanos señor perdónanos señor señor amado aquí estamos delante de ti reconocemos que te hemos fallado hemos pecado contra ti pero tú eres bueno señor para limpiarnos y para purificarnos señor que al participar de la santa cena al participar de tu mesa señor muchos que tal vez están debilitados puedan recibir nuevas fuerzas muchos que tal vez están señor enfermos puedan recibir sanidad muchos que tal vez tienen peticiones delante de ti que al participar de la santa cena puedan recibir respuesta a sus peticiones señor puedan recibir un milagro padre por cuanto en este momento se examinan por cuanto en este momento señor se están probando a ellos mismos viendo que han fallado han caminado de una manera incorrecta delante de ti y por eso señor te pedimos perdón y creemos que tú señor obrarás de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús en la noche de Jesús perdón en esta mañana